Alerta, noticia en desarrollo. Emergencia en Nueva Jersey por las inundaciones. Amigos, una crisis desatada por la furia de la naturaleza ha sumido a los vecindarios del norte del estado en un caos acuático. La impactante embestida de la tormenta Jersey ha desencadenado estragos sin precedentes, desatando una cascada infernal de hasta 5 pulgadas de lluvia. Como resultado, el alcalde de Fer se ve obligado a admitir la cruda realidad. Las aguas han alcanzado alturas inimaginables, superando los 10 pies y sumergiendo numerosas áreas bajo su implacable manto líquido. El clamor de emergencia resuena mientras familias enteras son evacuadas, arrojadas a la incertidumbre y la desolación por el avance implacable de las inundaciones. La ciudad de Huayne, sumida en una situación paralela, enfrenta idénticos estragos, añadiendo más tragedia a esta desoladora escena. Pero eso no es todo. Como un cruel guiro del destino, las temperaturas han caído en picado durante la pasada noche, sembrando el terror con la aparición del ominoso y peligroso hielo negro. Las autoridades, en un urgente llamado a la precaución, imploran a los residentes que se aventuran hoy a las carreteras. ¡Cuidado extremo! Esta catastrófica sinfonía de eventos despierta el más profundo temor y exige la acción inmediata de todos los ciudadanos. La magnitud de esta emergencia impone una tarea colectiva. Solidaridad, precaución y colaboración se convierten en las armas esenciales para enfrentar esta crisis desgarradora. Es tiempo de unirnos en un frente común, de tender manos y de levantarnos juntos contra la furia de la naturaleza y sus consecuencias implacables. No podemos ignorar la llamada de auxilio de nuestras comunidades sumergidas. Es momento de mostrar nuestra empatía, de ofrecer apoyo a aquellos que han sido desplazados de sus hogares y han perdido lo que con tanto esfuerzo construyeron. La determinación y el cora que deben ser nuestros aliados en estos momentos oscuros. En medio de la adversidad surge la oportunidad de demostrar la fuerza indomable del espíritu humano. Cada gesto de solidaridad, cada mano extendida, representa un rayo de esperanza en esta oscuridad implacable. Juntos, podemos superar esta embestida de la naturaleza, reconstruir lo perdido y avanzar hacia un futuro más resiliente. No permitamos que la desesperación y el caos nos derroten. Es tiempo de ser héroes en nuestras comunidades, de ser faros de esperanza en medio de la tormenta. Unidos, podremos sobreponernos a la furia de Jersey y renacer más fuertes que nunca. Y mis amigos, el momento de actuar es ahora.